El gobierno es el equipo que nos ve crecer Su escudo tatuado nos llevamos en la piel Si el club tiene afición, nosotros somos la mejor ¡Sin maquiarí! Jugadores legendarios defendieron con honor El nombre de los viejos con sangre y sudor La tradición debemos seguir y los colores respetar ¡Sin maquiarí! ¡Sin maquiarí! ¡Sin maquiarí! Unidos venceremos al mejor rival Y a los perros mercenarios debemos castigar Si tú eres carballón, nunca seas un traidor ¡Sin maquiarí! ¡Sin maquiarí! ¡Sin maquiarí!